vamos a recibir con un aplauso al doctor ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes ¿Qué te pasó doctor? Tú siempre eres bien puntual ¿Qué te pasó? Pues allá alguien me hizo una broma en mi pueblo y le puso lumbre a mis arbolitos de mango ¿Qué mala onda? Ya traigo ¿Sí? Ahora sí que vienes humeado Vengo humeado Por ahí también en el caso de algunos árboles de los de nosotros Por ejemplo el guamuchil, lo que pasa es que guamuchil hay muchísimos Te vas a los cerros y está pero bien Ya no, ya no tanto Ya no, porque es una madera fina y la usan para hacer más Muebles ya Aquí en donde estaba el hasta bandera había muchos Y había un señor que se llama Pompeyo Que era el que sembraba mucho guamuchil Tenía todo lleno de guamuchiles pero va a la gente a cortar Yo veo que en época de guamuchiles todo mundo anda con sus chicoles Pero nadie es para sembrar guamuchiles Nada más, algunos locos andamos ahí en julio Poniéndolos, reforestando la carretera Y da coraje que en esta época de secas la gente floja O como se le puede llamar, le mete lumbre para no limpiar Y ahí tenemos todos los árboles que hemos plantado Que por cierto es un literario de una persona que lo está sembrando Y no es cierto, lo estamos sembrando nosotros por años La loma de los coyotes hacia la glorieta del ejidal Ya le metieron lumbre a los árboles que centramos cada año Y cada año le están metiendo lumbre Pero bueno, da gusto venir caminando Venir por la carretera y ver los árboles desde Tomatala Hasta acá, hasta el crucero de Tepecua Todos los árboles de los lados tenemos 23 años reforestando Sí, es algo que siempre te ha gustado, ¿verdad? Claro Ustedes, por ejemplo, ¿no? Han mantenido siempre un guamuchil Digo, las indicaciones fueran no tumbarlo ¿Has entrado a la casa del doctor? Sí, cómo no ¿En la sala? Sí Ahí está su guamuchil Sí, sí, sí Ahí está el guamuchil hermoso, ¿no? Está adentro de la casa y afuera hay otro Y afuera el otro Le hicimos un hoyo para que pudiera salir por ahí Pero no hay que tumbar árboles Los árboles son sagrados, son seres vivos No se pueden mover Si se pudieran mover correrían cuando está el incendio Pero es gente inhumana o cómo le puedo llamar Infrabestia, perdón la palabra, infrabestia Ir a prender lumbre a los árboles Que es lo que nos está dando vida Cada año son incendios Y estamos en la época de incendios Llevo 23 años reforestando la carretera De Iguala hacia Cocula De Iguala hacia Taxco De Iguala hacia Agapulco Cuando ustedes vengan temprano Si salen de aquí al crucero Desde Sacacoyuca hasta Tomatal Los árboles de los alrededores Los hemos plantado nosotros De esos árboles originales Solo queda uno que está ahí Donde había un anuncio de un político Había un deshuesadero muy grande Ahí está una parota que hace cinco años la quemaron Y retoñó y ahí está la parota Los conozco a todos los árboles Porque los he plantado junto con gente Que invitamos cada año, cada año Solo el año pasado no lo hicimos Ahí me dio mucho coraje Pasar hace unas dos semanas Por la loma de los coyotes cerca Cuando ya le habían quemado todos Mis árboles que ya tenían dos metros de alto Ya estaban quemados todos Y otra vez a reforestar y a reforestar Dice una frase De alguien No sé quién, de quién sea Que yo no voy a ver el fruto Pero yo estoy comiendo lo que otros sembraron Así es Un tamarindo ¿Sabes cuántos años lleva un tamarindo crecer? Sí, sí, sí 80 años Pero otro nos sembró por nosotros Entonces tenemos que regresar algo Y son miles y miles de árboles que hemos plantado Y no solamente desde que yo entré a la presidencia Yo tenía un grupo de juventud de Cruz Roja Hace muchos años Sí me acuerdo De los jovencitos de 8 a 18 años Y algunas personas se acuerdan Otros no Pero las acacias de la colonia insurgente Las plantamos nosotros hace como 35 años ¿Por qué te cambiaste del PR de Morena? Yo me inscribí como externo Sí, como un candidato externo Por una sugerencia que alguien ¿Cómo la ven? Alguien me hizo una Una Sugerencia Por favor, ve a inscribirte Yo no pensé en inscribirme nada Y yo te lo dije aquí En alguna ocasión Yo no voy a estar en la boleta Me fui a inscribir Es un poco complicado Son 18 candidatos Los que están Es un poco complicado Alguien menciona que va a tocar género Aquí en Iguala Pues Quien esté Vamos a votar por la mejor persona Yo Y lo he dicho muchas veces Primero son los principios Y después son los partidos políticos Alguien dice No, que es la disciplina Primero Los principios que nosotros tenemos Es lo más importante Sí Bueno, es que En realidad Pues Y fue ahí en el programa de nosotros Donde Yo te repetí varias veces De verdad, de verdad Lázaro No vas a participar Y tú nos decías No, yo solamente estoy apoyando a Walton Y nada más Nos decías Pero Pues también es Como dicen De sabios de recapacitar Claro Y sobre todo en política O sea Bienvenidos a Lázaro Mazón Si vas a apoyar El resto de candidaturas Acuérdate que nuestro presidente De la república Actualmente Cuando le dijeron Si iba a participar Como presidente del partido Del PRD A nivel nacional Dijo que no Y después sí Después le preguntaron Si iba a buscar la jefatura de gobierno Y dijo a mí Derme por muerto Y fue candidato a jefe de gobierno Siendo jefe de gobierno Le preguntaron Si iba a participar En la presidencia de la república Dijo Hay muchas personas Yo seguiré aquí Y después fue candidato Entonces Este Es de sabios cambiar de opinión Doctor Dos preguntas ¿Cómo le nace a usted Meterse a la política Y la segunda En estos tiempos tan difíciles ¿Por qué buscar otra vez Otro cargo En la política Doctor? Estamos viviendo una pandemia Estamos viviendo situaciones Muy difíciles Para el país ¿Por qué buscar nuevamente Un cargo de elección? Yo entré hace veintitantos años Y entré porque Por coraje Por mucho coraje Por ejemplo Veía a un presidente municipal Que tomó posición ya De inmediato Ya traía una patrulla Por delante O por detrás Y ya andaba así Con chofer Y todo eso Y bueno ¿Y él por qué anda así? Pues ya andaba Porque es presidente municipal Estoy hablando de hace treinta años Treinta y cinco años Y su casa estaba rodeada De policías Porque ya era el presidente municipal Y siempre tenía coraje Yo salía a las siete de la noche De colegio de bachilleres En la oscuridad total Y a veces me venía Acompañando a las muchachas Que venían solitas Y ahí venía con las lámparas De mi carro Alumbrando que todo oscuro Le fuimos a pedir ayuda Al presidente Y nos mandó por un tubo Teníamos el grupo De Cruz Roja De jóvenes Pedíamos apoyo Nos mandaban por un tubo Nunca ayudaban en nada Una presidenta del DIT Nos dijo Aquí están los boletos Véndanlos Y ya los que vendan Ya nos firman un recibo De la cantidad de dinero Que le estamos donando O sea que no nos donó nada Nos dio para que vendiéramos Después lo iba a poner Como que nos los había donado Y todo eso me daba mucho coraje Y de repente la vida me pone En un lugar donde podía yo competir Y fue cuando yo entré Y quité todo eso que siempre usaban Guaruras, seguridad Nunca y hasta la vez Nunca me iba a ver rodeado de guaruras Chofer a veces por necesidad A veces porque tenía que llegar a un lugar A otro lado Pero yo me los he encontrado en la calle Como presidente andaba solo Como senador andaba solo Como secretario de salud andaba solo No tengo por qué estar presumiendo algo Por ejemplo Un secretario Ni siquiera un secretario Con seguridad Con chofer Cuatro o cinco camionetas Pues no Y la ciudadanía Está indefensa Entonces Yo llego a la presidencia Hacemos obra pública Pero no la hacía el gobierno municipal Para que no nos dijeran Que nos llevábamos el 10% El 20% La obra la hacía la misma gente La obra costaba 100 mil pesos Aquí está una parte Y compróbame No hice obra pública Nadie puede señalar Que me quedaba con el 10% Con el 20% O 45% Nada de eso Absolutamente nada Dos administraciones El dinero lo manejaba la ciudadanía Y cualquier gente de la colonia Va a decir que el dinero Se los dábamos Y por eso rendía el dinero En manos de la ciudadanía El dinero rinde más Que en manos del gobierno De la autoridad Que está haciendo la obra Nada más Sí, ya la terminé Y eso nos ayudó mucho Para que después pudiéramos Seguir ganando elecciones Porque en este momento Decía Melchor Ocampo El cerebro El consejero De don Benito Juárez La patria está en peligro Hermanos Y es hablando Y no matándonos Como habremos de entendernos Os ruego que permanezcáis unidos Entonces Pues la situación No está fácil Lo estamos viendo Por todos lados Pandemia Porque estoy buscando Estar en el Congreso El presupuesto Para salud es bajo Y esa pandemia No viene para estar Unos meses más Esta pandemia Viene para estar 2021 Y 2022 Y yo lo dije Desde el 2020 En marzo Esto se va a prolongar Todo el año Y me dijeron Que estaba loco Sí Y sin embargo Lo estamos viendo Hace un año Teníamos un caso Hace un año Una defunción Ahorita tenemos ¿Cuántos? Casi más de 200 mil Más de 200 200 mil defunciones Más de 2 millones De personas contagiadas Así estamos entrando Así estamos entrando Entonces Creo que tenemos Que meterle mucho Al presupuesto En cuanto a salud Los hospitales Yo vi el grito Desesperado De unos hospitales Hace unos 2-3 meses Pidiendo apoyo Oxímetros Porque todo se está acabando Vi unos cubrebocas Que le dieron A unas enfermeras Que yo creo que La hoja del papel De baño Estaba más Estaba más gruesa Entonces yo No publiqué nada Porque no quise hacerlo Pero en su momento Estuve presente En los hospitales Los tres hospitales De Iguala Llevando algún apoyo Como siempre Van a decir ¿Dónde estaban? Tengo todas mis pruebas Y alguien dice Que no hicimos nada Y tengo todo guardadito Pedí a las enfermeras Pedí a las personas Que estaban ahí Que no publicaran Las fotos Para que no dijeran Que estamos ahí Aprovechando el momento Pero creo que Alguien tiene que estar allá Alguien de salud En este momento No veo a la comisión De salud Que esté trabajando En el congreso De verdad No los veo No veo que estén ahí Activándose No han visto ustedes En una sesión En el congreso Que la comisión De salud Esté sesionando Porque tenemos Este problema No lo hacen Entonces creo que Alguien tiene que estar ahí Yo estuve en la comisión De salud Cuatro años Estuve en la secretaría De salud Cuatro años Y creo que nos ayudó El trabajo Y aprendimos mucho Del personal Porque no llegamos Nosotros a dar Llegamos a ver Qué sabía el personal Para de ahí tomar Tomar La experiencia de ellos Tuvimos una situación Que nunca en el estado De Guerrero Se había visto En toda su historia Ustedes recuerdan Las inundaciones De Ingrid y Manuel Sí, claro Prácticamente todo el estado Estaba inundado Desastre Todo estaba para las epidemias Todo, todo, todo Y no hubo una sola epidemia Porque pedimos apoyo A enfermeras Pedimos apoyo A choferes A ver, ayúdennos todos Y todos se pusieron a trabajar Después Guerrero fue modelo Recibimos un reconocimiento Un año después Se inunda Baja California Diez municipios Me parece No recuerdo Entonces allá Entrevistan a La gobernación No recuerdo Cómo se llama La gobernación Del sexenio pasado Osorio Chong Osorio Chong Le dijeron Oiga, pero puede haber una epidemia Y la respuesta de él fue Guerrero Estuvo Esto no es nada Comparado a lo de Guerrero Y en Guerrero No hubo ninguna sola epidemia Por el trabajo De la Secretaría de Salud De Guerrero Y aquí tenemos A 40 personas De la Secretaría de Salud Guerrero trabajando Porque enviamos personal allá Entonces fue un ejemplo Que él Él nos puso como ejemplo A nivel nacional Y no digo que lo hice yo Lo hizo todo el personal De salud Que trabajó ahí Por eso yo pedí Que la preciada Sentimientos de la necesidad Se la entregaran Al personal de salud No a ningún directivo Ni a nadie Sino a la base Que fue la que se partió La vida Sí No dijeron Nos van a pagar horas extras Oiga, pero que Era 16, 15 de septiembre 16 de septiembre Y la gente trabajando Hasta las 12 de la noche A las 7 de la mañana Estaban ahí Entonces todo ese trabajo Toda la experiencia Que tomamos de ellos Es lo que nosotros queremos trabajar Muy bien Doctor Este ¿Qué factores Al tiempo? ¿Qué factores fueron Los que le hicieron perder Si usted recuerda Puede recapitular Los que le hicieron perder La elección pasada A ver, yo he perdido Dos elecciones Sí Perdí en el año 2000 En el año 2000 Perdimos La elección Frente a El partido de acción nacional Que ganó a nivel Fue de Vicente Fox Sí Yo perdí frente a la maestra Silvia Romero La diputación La verdad a mí No me Afectó Ni me preocupó Porque finalmente Llegaba un partido diferente Al que teníamos antes Durante tantísimos años Y ganó En el Distrito Federal Gana el PRD Y a nivel nacional Gana el PAN En la elección De hace dos años Dos años y medio Hubo mucha confusión Entre nosotros Hubo Pues Varias cosas que pasaron La mayoría de la gente Que estaba trabajando conmigo En la campaña Para la diputación Casi todos estaban apoyando Andrés Manuel Sí Y yo lo he dicho Yo voté por Andrés Manuel A pesar de estar en una En una En una Este Coalición Que yo Que dicen que yo anduve Apoyando a otro candidato No es cierto Y toda la gente lo sabe Que yo no No este Yo apoyé a la persona Con la que yo Prácticamente Me hice más político Durante años Y años Y años Quien viajaba con el ciudad Andrés Manuel Eras tú Era yo Eras tú Y no solamente en Guerrero Yo estuve en su casa En Tabasco Ahí estuve Estuvimos comiendo Cuando me pidió Que le apoyáramos En un distrito Distrito de frontera Tabasco Ahí estuvimos con él Cuando me pide Que me haga cargo De un distrito En Chiapas Allá fui al distrito De Chiapas Pijiji Chiapan Pijijiapan Bueno Varios municipios De ahí Cuspana Todo eso Sí Esa parte Ya casi casi Límite con Guatemala Cuando me pidió Que fuera a dar capacitación A los de Nayarit A los de Tabasco A los alcaldes electos Me mandaban a mí A capacitar Yo había sido El coordinador De los alcaldes Del PRD Se han de acordar ustedes Entonces En las cuestiones municipales Pues tuvimos un primer lugar A nivel nacional Entonces Me tocaba ir a capacitar Fui a capacitar A gente A Baja California Sur También Y siempre Él me mandaba a mí Para que fuera a hacer Estas capacitaciones Entonces Yo lo conocía Él Aprendí mucho de él Cuando yo llego a la presidencia La primera vez Él era el presidente Internacional del PRD Y él cada menos Hablaba por teléfono Cómo están Cómo va el gobierno No se peleen Con las autoridades Los pleitos Son de partidos Ustedes son institucionales Y cada dos meses Nos daba capacitaciones Entonces Yo aprendí mucho Mucho Y pues yo voté Por él En ese momento Y este Por ahí pudo haber sido Que algunos Se sintieron Pues como traicionados En su En la coalición En la que íbamos Y por eso Hubo algunos votos De castigo La elección Fue de una diferencia De mil doscientos votos Hablaban de tres mil Pero tres mil Era de partido a partido Acuérdense que íbamos En coalición Sí, sí Entonces fueron mil doscientos votos Tampoco me sentí Yo mal Pues hay que aprender A ganar y a perder He llevado candidaturas ganadas Y algunas pérdidas también Entonces Pues ya había ganado El presidente El actual presidente De la república Pues bueno Ya vamos A ver Es la tercera Y ahora está Morena Entonces Vamos a dar beneficio De la duda Confiamos Porque apenas Está iniciando Un Un nuevo gobierno Te esperan muchas cosas Pero pues tampoco Se puede hacer mucho En tan poco tiempo Así es Dice un dicho Nunca mucho costó poco Oye Lázaro Ya te inscribiste pues Ya te registraste Así es Vas para el cero dos Para diputado federal Es así Bueno estamos inscritos Estamos inscritos Ya te dijeron Cómo hacer el proceso No tengo idea No tienes ideas Somos dieciocho Entonces No creo que hagan una encuesta Y hablen por teléfono Juan Pedro La gente se va a perder Todos sabemos que tú apoyaste Decididamente A Luis Walton La verdad La verdad Que creo el mismo señor Está muy agradecido contigo ¿No? Porque Logras un gran posicionamiento De su nombre De Luis Walton Tan es así Que hoy en día En caso de que no prosperara La candidatura de Félix Salgado Macedonio Al haber declinado Pablo Amílcar Ya en sus aspiraciones En sus aspiraciones Se habla de dos nombres Que si es hombre Es Luis Walton Con el candidato Y que si es mujer Es Beatriz Mójica Eso es lo que mucho se comenta No quiere decir que yo estoy en lo cierto En ese sentido Te quiero preguntar Lázaro Hubo mucho malestar Por la forma en que se eligió La candidatura No por Félix Porque todos sabemos Que es un personaje Pues también Es muy popular ¿No? Pero nunca se mostró La encuesta Aún así ¿Tú confías En Morena En su proceso interno? Esa pregunta Me la hiciste la vez pasada Y yo respondí así Quisiera confiar O quiero confiar Creo que hubo un error Muy grande No Repito No con Félix De ninguna manera Con Félix Ni con Walton Ni nadie Simplemente ¿Por qué no mostraron La encuesta? Un resultado Hubo una Allá el 17 de diciembre Y van a dar un resultado Y que siempre sí Que siempre no Que siempre sí Yo creo que No sé de quién Esa la frase ¿Verdad? Pero es vieja Se les hizo bola Selengruz Ya no saben Que sí Que no Que no Y que sí Que sí Que el consejo No Que la 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 Morena Están echándose la bolita Uno con otro Y no saben Qué hacer Son las Siete De la noche No tenemos ninguna respuesta Todo el mundo está esperando A ver qué va a pasar Creo que Hubo Ha habido Muchos problemas Mucho manoseo Y ya no sabemos Ni quién es el que va a decir Decir Quién es el candidato Si realmente hay una encuesta Lo que sí quiero decirles Que sí han estado llamando Ahora sí han estado llamando El día sábado El día domingo Porque tengo dos o tres amigos Que les llamaron Y me dijeron Para lo del cero dos Para no 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 Para la gubernatura Para la gubernatura Ok ok El cero dos nadie se acuerda Cero dos nadie Ok Está sacando ahorita La Ok ok La de gobernador Gobernador Yo no sé quién Quién vaya a quedar Ahí me dicen que si voy a apoyar A Morena Que si voy a apoyar Me dije yo No Yo soy un externo Es cierto Yo formé Morena Yo fundé Morena Y yo puedo decirte Julio Todos los diputados Que están en el congreso local El noventa por ciento No son de Morena Los de presidentes municipales No son de Morena Los más grandes Iguala y Adela Román No son de Morena Son externos Si El ingeniero Helguera Si es de Morena Aracelio Campos Si es de Morena Si son de Morena ellos Porque a mí me tocó La fundación de ese partido Pero yo veo personas Que hablaban muy mal Del licenciado Andrés Manuel Pero muy mal Y ellos son diputados locales Personas que Que no le dieron la candidatura En el PRD Son o quieren ser diputados No son actualmente diputados locales Me encontré a una persona En una entrevista en Chilpacín Era cuestión de dos o tres semanas Dos semanas quizá No tengo idea de quién era Pero hasta que se presentó conmigo Usted es el doctor Lázaro Yo soy la diputada X De Morena Fíjese que esto Yo soy la diputada de Morena No la conozco ¿Cómo no yo era Juliá Te digo No Yo fundé Morena en el estado Y nunca en mi vida la vi Es que yo estaba aquí allá Y me empezó a decir cosas Que no eran reales No, no, yo estaba aquí equivocada Esto pasó No, es que Yo era el que financiaba La verdad Yo financiaba Y yo apoyaba Aquí en la César Núñez A Rubén Cayetano A Luis Enrique Ríos Y a Iván Hernández Entre ellos cuatro Se reunían conmigo siempre Y otra persona que apoyaba mucho Fue Luis Walton De los demás De los demás Y lo digo aquí Delante de esa cámara No hay nadie Que haya Hubiera apoyado Para el movimiento de regeneración nacional Que tú recuerdes Ninguno 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 Porque sí Todos esos Algunos luego Y cercanos a mí Hasta se molestan Dicen que si te echo porras No es que le echo porras Pero simplemente Hay al César Lo que es el César Y en ese sentido Todos sabemos Además soy comunicador Y yo recuerdo Que tú eras Pues eras un Eras el enlace De Andrés Manuel Aquí Cuando había Tenía Andrés Manuel Un evento en Iguala O alrededores El que organizaba Era Láser Amazon El que estaba en la organización Era Láser Amazon El que viajaba En la camioneta En privado Era Láser Amazon Después Todos sabemos Lo que ocurrió Claro Todos sabemos Lo que pasó En la ciudad de Iguala En aquel momento En que nadie diga Que nadie diga Que yo sí di la cara Yo sí no tuve miedo No, en ese entonces Nos invadió a todos El temor Por lo que ocurrió A todos A comunicadores también Porque era Hablar una cosa bien De las personas Que salieron afectadas Pues me refiero Por los sucesos De aquel 26 26 de septiembre Sí Y 27 de septiembre Y era Que se te viniera Así En contra Todos En las redes sociales Entonces Tenías que ser muy mesurado En lo que comentabas Julio yo no Yo nunca negué La amistad de José Luis Abarca Y los hijos decían Soy amigo de José Luis Abarca Tan es así Que la familia Te sigue hablando Saludando a su mamá Y eso a mí me ocasionó Problemas en todo el país Que lo sigo padeciendo En este momento Pero los amigos En las buenas Y en las malas Pero más En las malas ¿Sí? Creo que no se investigó Lo suficiente Yo Dije lo que tenía que decir En su momento Porque fui citado Con parecer No como que yo Era Eso te voy a decir Porque también Tú has sufrido El escarbio ¿Verdad? Claro Claro que lo es Claro que se han ido Sobre de mí Pero sí le puedo decir Lo que me dijo Un personaje Del ejército Los bitanos Muy En ese tiempo Me dice Doctor Yo quiero decirle a usted Que qué valor Cuando todo el mundo Estaba tan espantado Con lo que estaba pasando Usted no tuvo un pacho En decir Sí Él es Es mi amigo Bueno Pero tampoco Suponiendo que tuviera Algo que ver Suponiendo que tuviera Algo que ver No tiene uno por qué Responder por lo que Haga algún amigo Algún conocido De ninguna manera Entonces Para mí Pues que no lo han investigado Yo fui a declarar Como fue a declarar Cantidad de periodistas Fue a declarar Mucha gente Del centro de Iguala Así también A mí me llegó Un citatorio El día que su agenda Se lo permita Cuando usted Pueda Ir a comparecer Yo pedí la cita Inmediatamente Me dijeron Hable lunes Pedí la cita El lunes Hable mañana O sea no le surgía mucho Pero sí Imagínense Yo salí del país Unos meses después Pude salir del país Y cuando entré Me tuvieron cuatro horas Encerrado Incomunicado Nunca me dijeron Por qué Ni nada Nada más No le podemos decir No le podemos decir Unos meses después Tuve que volver a salir Regreso Y lo mismo Incomunicado Y hasta tenía miedo Bueno puedo salir Y escaparme Pero ya no puedo regresar Nada más por haber dicho Que José Luis era mi amigo Y dentro de todo lo malo Lo bueno fue lo que dijo El presidente de la república Ahora que vino El pasado 24 de febrero Sobre el tema De lo de la famosa Verdad histórica Ya Desechada Desechada totalmente Y habló de la De la complicidad En que incurrieron También autoridades federales En fin Dime una cosa Pero Dímelo bien En secreto Que nadie sepa Ya Bueno Que nadie sepa Ya queda Ahora sí que Declinando Pablo Y otros que ya están En otra vía Con miras a la candidatura A la gubernatura Sea quien sea Vas a apoyar Al candidato O a la candidata Vamos a esperar Los resultados Sí vamos a esperar No con todos Simpatizan Bueno Bueno si simpatizara Félix es tu amigo Si simpatizara con todos Dijera con todos O si no es tu amigo Al menos Bueno lo conozco Lo conozco Vienen de las luchas También Han estado en grupos Distintos pero Nunca hemos coincidido Nunca hemos coincidido Nunca ha habido una coincidencia No he renunciado A un partido político Estamos externos No has renunciado al PRD No he puesto una renuncia al PRD Me dicen que no estoy afiliado Tampoco Ya chequei Tampoco aparece mi afiliación O sea no estoy afiliado A ningún partido No pero ya de PRDista Tienes lo que yo tengo De astronauta Lázaro Ya todos Ya te vi el casco Ya te vi el casco Ya todos te ubican Ya todos te ubican Perfectamente ya De este lado de Morena Además pues Fue una desbandada La que se vino Digo yo no No ubico en este momento A Lázaro Donde En que lugar le tocaría Con el PRD Bueno la desbandada Se dio Por ejemplo Tú ves Había una persona Que atacaba mucho Le decía Andrés Manuel Todo el tiempo Lo estaba atacando Y ahora es gobernador De Puebla ¿Sí? Entonces Se vino para acá Había un personaje Que fue el responsable Yo lloré de coraje En el año 88 Lloré de coraje Porque yo vi Cómo quemaron papeletas Yo vi cómo hicieron fraude Yo me di cuenta Y ahora está En la Comisión Federal De Electricidad ¿No? En Morena Manuel Barlet Me tocó Cuando Esteban Moctezuma Cosas incongruentes ¿Verdad? Le coordinó la campaña Esteban Moctezuma A Ernesto Zedillo ¿Sí? Y ahora ya está aquí En Morena Entonces No podemos decir Que el PRI Anista No porque El que está en el PRI Ahora está en Morena El que estaba en el PRD Ahora está en el PAN El que estaba en el PAN Ahora está en Morena O sea Es una rotación Vamos a llamarle Pero bueno En tu caso Del PRD Ya sabemos que El Morena Es una decisión Del PRD ¿No? Tú no has militado En el PRI Ni el PAN No, nunca No, no has militado En ese partido Yo siento De acuerdo a lo que te conozco Soy fundador Fundador del PRD Y soy fundador de Morena Siento que ni O sea No has militado Ni tampoco militarías No, no No veo yo que Alguien del PAN O del PRI Te toquen la puerta Y te digan Lázaro Que tú seas el candidato Ahora de nosotros Bueno Te diré que ya ¿Sí? Hace tiempo Sí Pero no aceptarías Claro que no No aceptarías Se derrumbaría Toda tu figura Tienes muchos simpatizantes Pero no creo que muchos No creo que te hayan No te hayan tocado la puerta Claro que sí me hayan tocado la puerta Y no de ahorita De mucho tiempo antes ¿Del PRI? De otros partidos también ¿De otros? Yo hablo del PRI No, también También Sí, también También Yo tengo muchos amigos en el PRI Te voy a decir una frase Que Andrés Manuel me dijo Cuando yo tenía problemas En el ayuntamiento Con ya sabes quién Aquella ocasión Que yo era presidente La primera vez Que era Todo mundo quería Y meter mano a las finanzas Yo tuve muchos problemas Y quien me defendió En ese ayuntamiento Se llama Andrés Manuel López Obrador Cuando él me dijo Si para conservar tu municipio Tienes que ir hasta el infierno Hablar con el diablo Hasta allá vas a ir a hablar Para conservar tu ayuntamiento Para conservar eso En mi administración Había gente que no era del PRD Y el licenciado Andrés Manuel me dijo No todo lo viejo es malo Ni todo lo nuevo es bueno Entonces no podemos decir que Que todos los PRIistas O todos los panistas son iguales O todos los PRDs son iguales Todos los de Morena son iguales No, yo lo sé Yo lo sé Como dices tú Tienes muchos amigos Yo tengo muchos amigos Todos tenemos muchos amigos En el PRDs Y en el PAN Y en el PRD No se acusa pues A la persona en especial Sino al ente La forma en como Se ha gobernado En algunos casos Igual no en todos lados Si tú revisas Ha habido Muy bueno Los panistas han dado Muy buenos resultados En municipios El PRI también Tiene muy buenos gobernantes Checa los gobernantes Mejores calificados Salen del PRI Salen del PAN Salen de Morena No quiere decir que son los peores Estos de verdad En el caso del PRD Disculpa que te lo diga Pero bueno No es tu caso Pero de algunos Fue como Estaban como amarrados Ladrándole Y lo sueltan Y llegan Y en todo lo que agarre Si me tocó ver En mi primera administración Una perversión Perredista De la verdad Y que conste Que yo soy Yo sigo siendo afiliado Del PRD Pero yo no comparto Todo eso Eso de que a mi esposa A mi amante A mi mujer A ver Julio Aquí está el espacio Para ti Pero este Toca mujer O sea No Y según te dicen Tenemos estructura Tenemos equipo Como uno que hay aquí en Iguala Que después les digo de su nombre Que dice que tiene estructura Y te aseguro Que si le toca Ahora en esta Va a priorizar Algún familiar No voy a decir No voy a hablar en femenino Ni en masculino Porque Van a más o menos adivinar ahí Pero Así priorizan ellos Julio O sea Tienen sus grupos Y priorizan No Que vaya a mirar Hasta las amantes Pues sí Así es Las esposas Los maridos Así son ellos Y ya les tocó Y otra vez Otra vez Me refiero a los periodistas ¿No? A ese partido En el que mucha gente Creyó En el que mucha gente Mucha gente Mucha gente vio Este Y muchos de esos fueron a morena Mucha gente Pero eso no significa Que todos son así Claro Julio Cuando yo llegué a la presidencia La primera vez Eran sobre Lo mismo A lo mismo Y ahora ya son puros y morena Entonces Ya sabes a quién me refiero No También No lo sé Sí ¿Quién fue el que Quién estuvo contra mí En la administración La primera vez? Quién estuvieron ahí Todo el tiempo Buscando cómo boicotar El ayuntamiento Tuvimos que ir hasta a ver Con el presidente del partido Que era Andrés Manuel López Obrador Y cómo estaban sobre la lana Y que la tesorería Y que tirándome Tirándome Un ayuntamiento De problemas Todo el tiempo Pero Lázaro Acuérdate que la otra vez También te dije Hay que aceptar también errores Lázaro Claro Y te dije que Éramos Habíamos madurado Tú también confiaste en muchas personas Lázaro Claro Y te han fallado Y se te Se te dijo en su momento Fulano Mengano Yo escribía y mencionaba nombres Y me gané muchas veces el escarnio También de De algunos ¿No? Incluso cercanos a ti Que llegaron hasta Fíjate lo que escribes Cercanos Que tenías ahí Ponchadones Tanto así Tú le abriste las puertas A los federales de caminos Y era de que Fíjate lo que dices Lo que andas escribiendo por ahí No me dijiste No, no, no Pues No me dijiste Bueno, ya pasó Está bien Ya pasó, ya pasó Pero bueno No se trata de Ayer los veo como andan brincando Hasta acá Sí Cuando hubo uno Que era presidente del partido Cuando yo era presidente Municipal Que dijo que yo me robaba la lana Para llevarle la mitad A Andrés Manuel Y ahora es Es que Eso Ahora está bien metido En Moreno Imagínate Yo Yo los conozco Julio Los he visto He visto su evolución Camaleones Sin alusión Sin alusión a evolución No, no, no Nada No, nada Que ver Nada Yo nunca te he preguntado Andrés Manuel Te lo pidió Te pidió él Que te encargaras De formar Morena Aquí Aquí quien presidió Morena Al principio Era la maestra Soledad Mastache Tu vecina Sí Y mi madrina Madrina Yo en mi administración Había metido A trabajar a gente Que venía del PRI Pero que se habían metido Contos en campaña ya Como era el ingeniero Alguera Y como el licenciado Socorro Peralta Sí, sí, sí Y ellos empezaron a trabajar Dijeron que quería estar En el PRD En la corriente En el movimiento Que yo estaba Y entonces Empezaron a trabajar Con la maestra Soledad Mastache Después la maestra Soledad Mastache Me dice Ya no puedo Tengo el PRD La presidencia Tengo mi trabajo En bachilleros En vasconcelos En la primaria Que se quede socorrito En mi lugar Y fue que el licenciado Socorro Peralta Se queda dirigiendo Morena Cuando yo era Presidente Municipal Aquí en Iguala Cuando yo compito A nivel Para la senaduría Que quedo en segundo lugar Pues viene el licenciado Andrés Manuel Y empezamos a acompañarlo Todo el tiempo Y yo Ganamos la senaduría Las dos Pero yo reconozco Que gané Por el efecto obrador Porque yo iba En segunda fórmula Si hubiéramos perdido Nada más hubiera entrado David Jiménez Rumbo Y yo no hubiera entrado Como yo me Yo entro Pues yo le agradecí mucho Porque por ese efecto Yo soy senador Y entonces me metí De lleno Al movimiento De lleno De lleno Y empecé a trabajar Y empecé a acompañarlo Y empecé a apoyar Y ya Él me invitó A que yo Empezara a acompañarlo A que me coordinara Con César Núñez Y empecé a apoyar El movimiento Pero era César Núñez Rubén Cayetano Iván Hernández Y Luis Enrique Y Luis Enrique Eran los cuatro Con ellos me empecé A coordinar ¿Te estuviste llevando Con Luis Enrique? Sí, claro Sí, claro que sí Digo, porque estuvo Muy ríspida La interna Pues Él Todos sabemos Que es Estaba con Pablo Sí, sí, sí Yo no tengo Ningún problema Con nadie No tiene ningún problema No, no, yo tengo Una buena amistad Con Luis Enrique Este, es muy amigo De Chele La, este La diputada actual Sí Ajá Bueno Entonces Ándale, anda Sí, sí ¿Conoces a la perfección El 02 Distrito? Pilcaya, Tetipac Taxco, Buenavista Todo, todo, todo Yo conozco todo el estado, Julio Conozco todo el estado Todo el estado Lo he recorrido Con el licenciado Otras Manuel Lo recorrí como candidato Senador Lo recorrí como secretario De salud Casi todos los centros De salud Entonces, conozco todo el estado En, en la intermedia Es muy difícil Para la oposición, ¿eh? Es un distrito Que siempre se lo lleva el PRI ¿Estás de acuerdo? Un distrito, un distrito Bastante complicado, lo sé Sí Lo sé Bastante complicado Confías en salir Porque según dicen Que así va a ser, ¿no? Que van a salir los cuatro mejores Que van a salir ¿Has escuchado eso? Sí, oigo hablar de los cuatro Ok, que van a salir los cuatro Confías en salir entre los cuatro ¿Por qué? Bueno Por eso Decía una Una película De una Cómica mexicana Porque puedo, vengo No vengo a ver si puedo Entonces Creo que se puede hacer un trabajo ¿Qué es Lo que necesitan Lo que requieren Esos municipios Por ejemplo Pilcaya Tetipag Taxco Alarcón Sobre todo Me refiero Pilcaya Tetipag Que de repente Algunos dicen Por allá vas Y te dicen Es que nosotros Jalamos más Para acá Para el Estado de México Porque tenemos más oportunidades Que en nuestro propio Estado Bueno, cuando yo estaba ¿Qué hacer? Cuando yo estaba en el Senado Hubo una propuesta Pero acuérdate Que quien aprueba El presupuesto De la Cámara De Diputados Es la de Senadores Nada más se ratifica Hay una propuesta De una autopista Una carretera De Toluca Chimpancinco En trocarse Con la del Sol Sí Sí hay una propuesta Esa ayudaría a todos Esos pueblos A todos esos municipios Para llegar acá Había otra propuesta De Tlapa Marquelia Tlapa Puebla También la otra autopista La autopista Toluca Ciguatanejo En la que nosotros Nos tocaría Sería la de Chimpancinco Toluca Incluso tuvimos reuniones Para hacerlo Pero no hubo Con la Cámara De Diputados Mi interés Mi intención Es trabajar Más la cuestión De salud Es cierto Que tenemos que aprobar El presupuesto De egresos Pues sí Pero también sabes Que mi voto Sí va Pero quiero que me des Esto para este municipio Que le toca Que son los que me tocan A mí ¿Cómo voy a apoyarte El presupuesto de egresos Así nada más Y no voy a tener Yo ningún beneficio Para el distrito Que represente Tenemos que Que defender La parte que nos toca Digamos Iría sobre el rubro Que más dominas Que es el de salud Es el de salud Pero también tenemos que ver Tendríamos que ver Con los alcaldes Del distrito Los 10, 12 alcaldes Que están Que están A ver cuáles son Tus necesidades A ver te voy a bajar Esta obra Pero no también Mira te voy a bajar Esta obra Pero me vas a dar A mí la obra Para que yo te la quiero construir Ya sabemos Que es lo que pasa Con eso Entonces Que es lo que necesitas Vamos a llevar A ver que lo vamos a sacar Pero por ahí dice Una diputada Del distrito 2 Que ellos están Para hacer leyes No para gestionar Obras Ni modo Bueno Se tiene que apruebar El presupuesto De ingresos y regresos Y ahí se aprueba En la cámara De diputados Y si yo voy a dar Mi voto Para el presupuesto Tengo que revisar A ver Pero aquí no va nada Para mi distrito Y tenemos que tener La capacidad De negociar Como un presidente Municipal El recurso Del gobierno Municipal No alcanza Para hacer obras Grandes No los alcanza ¿Por qué en mi administración Se hicieron obras grandes? Pues porque nos pasamos Allá hasta 3 días Durmiendo en la cámara De diputados Afuera Exigiendo el presupuesto Así fue que logramos Que llegara el ramo Que le llamaban De seguridad pública No existía ese Nos pasamos 3 días Durmiendo ahí Los alcaldes Tocando las puertas Exigiendo Exigiendo Hasta que nos dieron Ese recurso Te mandé Un discurso Del presidente Ernesto Zedillo Cuando él anuncia La bandera ¿Por qué la anunció? Porque yo se la pedí Le dije Cuando él me dice A ver Usted tiene ese proyecto Sí, mire Quiero esto Esto Yo se lo voy a regalar No hubiera tenido Recursos el municipio Para hacer esa obra magna Sí, sí, sí Así es El puente Cuando nos ayudó El gobernador Por gestiones del mercado La constructora me dijo Todas esas traves que están ahí ¿Qué quiere que le haga? Puede hacer un puente ¿Y cuánto saldría? Y ahí está el puente elevado Del tecnológico Que son los desechos Vamos a llamarle así Del mercado Ahí está el puente 5 millones de pesos costó Nada puede ser una Eso es lo que costó Porque todo se trajo Del mercado para allá Ya el gobernador Oiga, échenos la mano Mire, aquí le falta eso Ya nos dieron el bulevar De cuatro carriles Los bulevares Los dos puentes Elevados fueron En mi administración Por gestiones Ante el gobierno del estado Y el gobierno federal Si un presidente municipal No gestiona Está esperando que todo le llegue Pues no va a hacer nada Sí Y un diputado Pues también A ver, yo voy a darte mi voto Pero a ver Que vas para mi distrito Sí Si no hay nada Sí, claro Eso es Lázaro ha sido muy preciso En eso Rubén Pero ella no ha dicho Lo contrario O sea, porque te refieres A la diputada Araceli Ella lo dijo No, no Pero es que O sea Es que ella Dice que muchos La cuestionan Cuando te dice La gente Aquí en la colonia ¿Qué ha hecho? O es que un diputado No, no, no Te va a hacer Esa es la pregunta No, no, no No te va a hacer nada Claro Y tú lo sabes Sí, sí, sí Ellos están para reformar Para hacer leyes Debemos hacer ya a un lado Esa forma paternalista De algunos Exactamente Que tenían Para tratar de cooptar Votos De esa forma Así es Acuérdate que antes así era Sí, sí, sí Y ni siquiera la hacían ellos Después te enteras Que el diputado gestiona El beneficio ¿No? Ayuda a gestionar Se dan cuenta que hay programas Y mira, ve Por aquí se puede Ella ha ayudado mucho Ahorita también Lo de los beneficios Para las personas De lo de las casas Ah, sí, sí No sale de su bolsa Pero lo gestiona Lo ha gestionado Entonces hay que hablar también ahí Hay que reconocer todo Sí, sí, sí Vamos a brindarle un fuerte aplauso Al doctor Así es Te agradezco mucho Gracias Que hayas estado aquí En esta tarde con nosotros Sobre todo en un momento Difícilón que acabas de pasar Por lo de tu terreno Que me dices Que le prendieron por ahí No traigo Esperemos que haya sido Un accidente, ¿verdad? Porque también mucha gente De repente rompe botellas Ahí No se fijan Y no toman en consideración Consideraciones De esas cosas ¿Quieres concluir con algo Que no te hayamos preguntado Que tú quisieras comentarle al público? No, pues Julio Esta Yo esto no lo tomo Ni como entrevista Yo más bien Me siento como una charla Una charla entre amigos Porque eso es lo que fue Una plática Gracias doctor Con los saludos En ningún momento Sentí algo inquisitorial En este momento Porque algunas preguntas De repente son De inquisidores ¿Verdad? Pero no realmente Es una charla entre amigos Gracias Rubén Gracias Julio Y pasé todos Todos los pasé Y gracias Gracias por esta oportunidad Que me dan Pues lo de siempre Los consejos No nos descuidemos Porque nos pasaron amarillo Trabajemos como si Estuviéramos en rojo Cuidémonos todos Como si estuviéramos en rojo Sí, aunque ya Están Está bajando esta situación Pero no vamos a bajar La guardia Puede ser lo que nos pasó En septiembre y octubre Ya llevamos de salida Y viene el El rebrote Y fue terrible Así es Fue terrible Y antes lo veíamos de lejos Que se murió una persona Pero nosotros ya lo vivimos Mi hermano falleció de COVID Hace un mes Sí, sí Sí, entonces Esto ya no está En los vecinos Ya está en nuestra familia Ya está en la familia Y no queremos que pase Pase más Porque cada día Hay muertos Cada día hay muertos Entonces cuídense Cuídense No bajen la guardia Gracias Lázaro Cuídate mucho amigo Y Dios te bendiga Gracias doctor Y esperamos que hayas Pues ahora sí que también Suerte ¿No? Para ti En esto En esta decisión Que se va a tomar ¿No? Gracias Gracias también a ti Gracias